Nos vamos al Bransher para observar a Temperley que tiene un nuevo hincha. Un beso grande a Ciro, el hijo de Martín Prado, nuestro compañero. Beso grande. El saludo por supuesto a los papás. Exactamente. Bueno, Temperley que terminó empatando, un Temperley que no logra regularidad. Igual va ante Comunicaciones. Buena acción individual de Souto, que no es Martín, es Sebastián, el de Temperley. Después intentaba Mariano Campodónico, la pelota en último término le quedaba real, que no definía bien. Va a llegar la primera chance para el cartero, el Toro, un ex Los Andes, Martín, Jan Felice. Los Andes, el Magro, varios equipos más en el ascenso argentino. Bueno, se subió en el alambrado. No es Martín Prado nuestro compañero, eso que quede claro. Bueno, estos hinchas que quieren demostrar su pasión de esta forma. Y nada tiene que ver esto con la pasión. El partido estuvo parado unos minutos. Ahí vemos a los hinchas que lamentablemente se roban por algunos minutos el protagonismo del encuentro. Lindo remate desde afuera del área de Pacaría, Pablo Pacaría, el ex Defensa y Justicia. Su disparo se iba bien cerquita del travesaño. Final y empate en cero.